Me llamo Santiago Molano y soy papá de Paloma y de Montserrat. Ser papá para mí ha sido el mayor privilegio que la vida me ha dado, el mayor motivo de gratitud de que estas dos niñas me hayan escogido para ser compañeros de viaje. Ha sido la mayor lección de humildad porque para mí ser papá no se trata de enseñar sino de aprender de estas dos maestras maravillosas que son mis hijas, de aprender el verdadero significado del amor y entender que ese significado es aceptación y respeto. De manera que para mí ser papá es otorgar total libertad para que mis hijas sean lo que necesitan ser, que aprendan lo que tienen que aprender y que nunca mi ignorancia vaya a tratar de convertirlas en lo que yo quiero que sean. Para mí ser papá es aprender a mirar hacia adentro y trabajar en mí, trabajar en mí para entregarles a mis hijas lo mejor, para no poner en ellas ni mis limitaciones, ni mis expectativas, ni mis vacíos, sino para compartir, para compartir la vida, para entender que no son mías, que le pertenecen nada al universo y no a mí. De manera que ser papá es un honor. Y si me pidieran un consejo, el único sería gócense. Gócenselo porque es un trabajo temporal, no es para toda la vida. De manera que disfrútenlo y den gracias. Yo procuro dar gracias toda la vida porque es el trabajo del cual me siento más orgulloso. No porque sea el mejor papá. Sí, para mí no se trata de ser mejor papá que nadie. De hecho, soy el único que tiene. Soy el papá que ellas necesitan. Y eso es un honor y un privilegio para mí. Un abrazo para todos los papás en este su día. Y a seguir aprendiendo. Creo que desde ahí es que construimos un mundo mejor.